Sé que te gusto Sé que te gusto Y no puedes gritarlo por ella Sé que me deseas tanto como yo Que si no le dieras yo fuera tu razón Háblame de amor Dame una esperanza Nunca lo sabrás Solo tú y yo Háblame de amor No quiero olvidar Que mi vida tiene una ilusión Dime lo que sientes Lo que yo presiento Quiero hacer un pacto de amor Yo sabré esperar por ti No te apartes mucho de mí Tú también me gustas Y tengo que ocultarlo por ella Yo sabré callarme este gran amor No quiero dañarle ese corazón Pero háblame de amor No quiero esperar por ti No te apartes mucho de mí Háblame de amor Háblame de amor No te apartes mucho de mí No te apartes mucho de mí No te apartes mucho de mí No te apartes mucho de así No te apartes mucho de mí No te apartes mucho de mí No te apartes mucho de mí Trabaj voters